Hola, soy Liliana, asistente de las revistas tecnológicas y soy la encargada de recibir tu artículo y llevarlo de la mano hasta el final. Mi nombre es Mario y trabajo para la agencia de traducción del ITM, apoyo al sistema de revistas científicas con la traducción de artículos al inglés y revisión en inglés de estilo. Desde la línea de visibilidad científica apoyo transversalmente a las revistas del ITM para dar a conocer tus publicaciones y tu nombre como investigador ante la comunidad científica internacional. Cuentas conmigo para publicar lo que investigas. Con pasión.